Música Vamos al baño maría Agregamos el azúcar Colocamos los huevos Y los disolvemos a baño maría sin que alcance una temperatura de 40 grados centígrados Llevamos la temperatura Llevamos al batidor Hasta que multiplique su volumen Y agregamos la harina Agregamos poco a poco la harina Llevamos en forma envolvente mezclando Obviamente engrasado Llenamos la mitad Y lo llevamos a 180 grados por 20 minutos Horneamos por 20 minutos a 180 grados Para la preparación de la almiba Disolvemos los disiltros de agua Agregamos el azúcar Dejamos que esta se disuelva Retiramos las impurezas Y al final colocamos el licor de la elección La mantequilla alcanza el punto de comada Agregamos el café disuelto en agua ¡Gracias! 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 Gracias.